Regreso con ustedes en Al Día con Paola Hernández. Muchas gracias por su sintonía. Estamos platicando con Maite Novak, de Novak Asterix. Bueno, Lorenzo, si me escucha bien, no sé qué está pasando con este micrófono, que yo no me escucho a mí misma. Estábamos platicando, muchas gracias, Lorenzo, estamos platicando sobre tanta tecnología, tantas cosas, tantos cambios, cómo nos ayuda también emocionalmente a uno y a sentirnos más seguras cuando físicamente nos sentimos bien. Y aunque se oiga que es manidoso, pues muchas veces también cuando nos dan piropos, cuando nos dicen que qué bien nos vemos, que nos vemos descansadas, que nos vemos refrescadas. Y yo, en mi opinión, yo digo, si tú quieres hacerte algunos arreglitos, pues háztelos, no tiene absolutamente nada de malo. Y lo que opina el demás público, o sea, que no te importe, porque lo importante es que tú te sientas bien contigo misma. Nos estás platicando sobre esto del láser CO2, que es un tratamiento que a ti te gusta mucho. A mí en lo particular me gusta mucho porque, la verdad, cuando tú empiezas a envejecer, tu piel se empieza a ver un poco ceniza, por más que te quieras poner, lo que sea. Y lo que yo noté cuando después me hice la primera vez este láser, es que mi piel estaba súper saludable, como que vuelve esa poquito de rosita, que se ve joven, que se ve saludable más que todo. Con mis arrugas alrededor de los ojos, con mis arrugas alrededor de los labios, pero definitivamente saludable. O sea, sí se nota. Y me lo notaba todo mundo. Creo que me lo hice la primera vez cuando tenía, poquito antes de cumplir mis 50 años. Y fue una cosa que noté muchos comentarios. Porque me había hecho fillers, por ejemplo, me había hecho rellenos, me puse juve anteriormente, y nadie me había dicho nada. Nada, simplemente porque sí me veía mejor, pero mi piel, al verse sana y no ceniza, definitivamente a mí me fascina eso. Me fascina mucho que, porque me acuerdo cuando estaba joven, cuando te ves, ¿qué te pasa cuando tú te sientes bien? Ves, te ves al espejo y dices, oh my God, me siento como cuando me veía en esa foto que me encantaba cuando tenía 40 o 35 o 25. Y de todas maneras, en esa foto que ahora aprecias, antes no lo apreciabas ni te dabas cuenta, ¿verdad? Pero cuando vas envejeciendo te das cuenta que sí. Y yo pienso que es muy importante la combinación. Y como te dije, es como el ejercicio. Cuando te haces un láser, tienes que hacer tus rutinas. Tienes que levantarte temprano, ponerte tus cremas, quitarte tu maquillaje en la noche, ponerte tus cremas. Porque lo que hacemos una vez al año en la oficina, pues no puede de alguna manera competir con tu régimen de todos los días. Y para mí esto del cuidado, porque yo antes tenía acné y ustedes me ayudaron ahí en su oficina a, no tengo la cara marcada. O sea, para el acné que yo tenía, si yo les enseñara una foto, yo tenía un acné muy, pero muy severo. Me dieron un tratamiento ahí, me atendí con las cremas, con retina. Pero después de la retina sí supe que por el resto de mi vida me tengo que cuidar del sol. Y entonces, pero yo lo de las cremas lo veo, aunque esté muy, muy cansada. Yo sí me acuesto y no me he desmaquillado, no me siento a gusto, no descanso. Entonces, yo para mí lo de las cremas en la noche trato de hacerlo así como que es un momento para mí. Exactamente. Para cuidarme. Hasta siento así como que rico cuando me quito ya el maquillaje. Y eso que ahora no uso maquillaje tan pesado como en televisión. Ahí en televisión sí es el día que me quitaba toda una capa encima. Pero siento así como que rico, siento que la cara está absorbiendo. Soy tratando de usar más los tóneres, los sueros también, las cremas y todo eso. Y alrededor del ojo y darme masajito. Uso también ese rollito que dicen que ayuda. Entonces, pero yo trato de hacerlo de esa manera y sí soy muy buena para ponerme el bloqueador. Aunque no traiga maquillaje, por ejemplo, los fines de semana sí me pongo el bloqueador que sé que ayuda mucho. Ustedes tienen un evento próximamente y como dices tú, les gusta mucho también que el público aprenda. Porque eso para mí ha sido muy importante. Cuando he ido con ustedes, yo he aprendido bastante sobre, por ejemplo, cuando uno llega y después yo sé que vas a regresar con nosotros. Porque ya, Maite, ya elige. Vas a ser regular aquí en el programa, elige. Porque sé que es un tema de mucho interés que queremos aprender, queremos saber, el cuidado de la piel. Pero también algunas de estas cosas nuevas que están pasando en cuanto a lo estético que nos podemos hacer. Pero cuando uno va ahí, por ejemplo, le hacen un análisis de la piel, un skin analysis. Exactamente. Una cosa es lo que tus ojos pueden apreciar y otra cosa es lo que la computadora va a darte un análisis. Por ejemplo, lo que te dice es una combinación de resultados en comparación a mujeres de tu misma edad, de tu misma raza, de tu mismo tipo de piel. Y te dice más o menos en qué porcentaje estás. Y las cosas que normalmente va a detectar es las texturas de la piel, los poros, la bacteria que existe, porque es normal que tu piel haya bacteria, pero tiene que ser un porcentaje saludable. Las líneas de expresión, la rosácea y también detecta, obviamente, el daño solar. Y hay dos tipos de daño solar muy importantes, el daño solar que es permanente, que no se ve apreciadamente, y el daño solar que es superficial. Entonces, esos dos, dos particularmente detalles de tu piel es importante para poder saber cómo te podemos ayudar. Porque lo que se ve por afuera realmente no es lo que ha pasado en todos estos años. Y lo que, si tú llegas, eres una chica de 35 años que de repente hoy decido que me voy a cuidar, pues tenemos que ver qué ha pasado en los 35 años y tu ritmo de vida y lo que has hecho por ti. Y también tus genéticas, definitivamente los genes ayudan mucho. Y entonces podemos recomendar, obviamente el doctor recomienda si necesitas algún tipo de prescripción y tu rutina de la mañana en la tarde. Y acuérdate que las cremas es como, a veces la gente dice, pero siento que ahorita me cae bien y después no. Bueno, es como la ropa, ¿no? Si tú tienes un abrigo, no te lo pones en enero, en verano cuando está a 90 grados. Los guardas tus abrigos y los usas en invierno. Y en verano, pues necesitas otro tipo de ropa. Ah, pues igualmente con las cremas. En verano, cuando tu producción de grasa es un poquito más elevada, pues necesitas a lo mejor cremas que no son tan humectantes o que no son tan pesadas. Y por eso les educamos a la gente que este producto, porque ahorita no sientas que te caiga bien, no necesariamente lo vas a dejar de usar. Esto es una cosa como de temporada. Cuando tienes la piel grasosa, queremos que sea normal. Cuando la tienes seca, queremos que sea normal. Entonces, obviamente que vas a usar diferentes tipos de productos. Cuando la tienes grasosa y cuando llegues a ser normal, no vas a poder seguir usando esos mismos. Entonces, el alternar cosas y el educarte a ti que tú escuchas a tu piel. Tu piel te dice lo que necesitas. Sí, claro. Entonces, si escuchas a tu piel, ya no me necesitas. Simple y sencillamente esa es tu rutina y la vas a ayudar, la vas a estar usando dependiendo de cómo tu piel te lo va indicando. Y si ves que estás resecando mucho, tienes que disminuir esto. O sea, la verdad, la gente aprende como tú que has aprendido en todos los años, que no necesitas tanta explicación porque ya la conoces, ya sabes. Pero yo, a mí se me hace un tema muy interesante. Miren, les vamos, ya se nos está terminando el tiempo, me está señalando aquí. Gracias, Lorenzo. El evento que tienen ustedes, bueno, es una, es un, no es un taller, es una presentación donde la gente puede hacer preguntas, pero a la vez ustedes también explican. Se llama A New Year, A New You. Y les voy a mostrar para los que nos están viendo aquí en el Facebook, el volante que tienen. Bien, les comento que la fecha va a ser el viernes 17 de enero. Yo voy a procurar ir. Las horas son, miren, hay varias opciones. Puede ir a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde o a las 3 de la tarde. Puede ir de nuevo, le repito, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde o a las 3. Es el viernes 17 de enero. Se los voy a estar anunciando aquí en el programa porque yo pienso ir. Sí tienen que confirmar que van a ir. Yo voy a hacer RSVP porque sí, sí planeo ir. ¿Quieres que anuncie este número para la RSVP? Es importante que nos pueden hablar o nos pueden mandar un texto. Ok. Pueden mandar un texto al 619-420-1840 y digan que oyeron de este evento aquí con Paola y no tenemos que cobrarles nada por la reservación. Normalmente nosotros cobramos por reservación para que vengan a esos eventos, pero ese dinero pueden aplicarlo a lo que compren. Pero si ustedes hablan, que escucharon acerca de este evento con Paola, nada más manden un texto al 619-420-1840 con Paola y nosotros comunicamos con usted para darles un lugar. Normalmente los grupos son pequeños, tratamos de que sea como una mesa redonda donde todo mundo puede opinar y el doctor está ahí. También está Jennifer, otra de nuestras proveedoras de Physician Assistant y también está Melissa, nuestra enfermera, está nuestra CoolSculpting Specialist Diana y la verdad la mayoría de nosotros hablamos español. O cualquiera que quiera no va a tener absolutamente ningún problema, pero sí es algo muy íntimo y es muy interesante porque las mujeres, la mujer que va a estar enseguida de ti va a preguntar lo que tú quieres preguntar. A veces si no, si ni siquiera quieres preguntar algo no hay problema porque alguien lo va a preguntar y tenemos las mismas dudas. Así es que yo les recomiendo que vengan, se la van a pasar bien y vamos a aprender mucho todos juntos con el doctor Noholtz. Sí, entonces el número de nuevo es el 619-420-1840, envíen texto y pongan ahí Paola para que, porque por lo regular es 35 dólares lo que cobran para reservar, pero va hacia una compra de algún producto o algún servicio que se haga, pero en este caso se los van a dar gratis para que puedan ir. Y también les van a dar 50 dólares hacia algún tratamiento cosmético que ustedes se hagan ya que vayan ahí al consultorio. La oficina del Dr. Nova queda en el 2440 Fenton Suite 11 en Eastlake en Chulavista. Ahora que regresemos de la pausa, yo les repito esta información, nos vamos a una pausa. Muchas gracias, Maite, siempre es un gusto verte estar aquí y aprendo tanto con ellas como estar platicando con una amiga que se me toca aquí el cafecito y que casi casi le digo, empiezan a ver a ver qué opinas tú, ¿verdad? Nos vamos en una pausa, no se nos vayan, regresamos. Gracias, Maite. Gracias.